Tenemos espacio también esta semana para la moda. Vamos a hablar con Esteban Freiria que es un gran diseñador y realmente nos encantan los desfiles, la puesta en escena queda ideal. Realmente tiene muchísima creatividad en todo lo que él hace y hoy queríamos puntualizar cosas ya de la primavera, la nueva colección que está haciendo aquí un reportaje fotográfico con modelos y han estado también chicas, jovencitas, niñas y han desfilado con cosas muy bonitas, pero bueno, como hemos llegado un poquitín tarde, él nos lo va a definir, nos va a explicar los tejidos, qué consisten, qué se ha inspirado. Esteban, buenos días. Muy buenos días. Es que nos encanta, que yo de verdad que admiro todo lo que hace porque es que tienes una creatividad increíble, de un sombrero, de una simple zapatilla, de cualquier cosa, lo que creas, ¿no? Esto es, vamos, de verdad que hay que nacer con ello. Sí, sí, a ver, yo dicen que lo que más tengo es creatividad, ¿no? Entonces yo siempre intento, no sé, es que para mí trabajar es jugar y como disfruto mucho haciendo lo que hago, pues tengo esa suerte, pues no sé, siempre me gusta dar un pasito más. Soy muy crítico conmigo mismo, pero dar un pasito más, no quedarme en lo que, bueno, en lo que hay en el mercado, siempre intentar un poquito de imaginación. Sí, nos parece difícil, ¿no? O sea, que nos sorprenda y que siempre lo hace. ¿Cómo esta colección? ¿Cómo la has llamado? Esta colección se llama Jimmy, dentro de los marbellazos. Este año me inspiro en Jaime de Mora y Aragón. Entonces saco, intento mostrar tanto un hombre como una mujer como un niño, pues como era él, un alma libre. Un, hago lo que quiero desde que me levanto hasta que me acuesto. Y para los que hemos tenido, pues no sé, una educación y una infancia tan clásica, tan, te das cuenta que te has perdido muchas cosas. Te has perdido muchas cosas, ¿no? Y por el que dirán, pues no sé, y dices tú, bueno, ¿por qué no? No. Entonces, a lo mejor con la ropa intento eso, ¿no? El transmitir el que hago lo que me apetece. Y es que la verdad es que muchas veces nos pasa eso, que vienen las nuevas generaciones y sí, se escucha hablar de Jaime de Mora, de Flanito, tal, de gente que han pasado y que han dejado huella de alguna u otra manera. Y la verdad es que nos hace recordar, ¿no? Esos momentos y el que no lo haya vivido, pues te puede hacer una idea, ¿no? Por eso está la historia, ¿no? Para recrearla. Y has elegido un modelo espectacular, además, que, bueno, todo un lujo, ¿no? Sí, la verdad es que tengo el lujo de tener a Johnny, que, aparte de un muy buen modelo, es muy amigo mío. Él es Mr. Toledo y, bueno, qué mejor que si es una persona muy profesional y amigo y que le gusta mi ropa, pues, bueno, es que no puede quedar mal. Es que no puede quedar mal. Quería contar un poquito los tejidos, cómo están montadas, porque tú sabes que hay que explicar las cosas bien para que las personas que, no solamente en la tele, sino que en la radio nos escuchen, se hagan idea de lo que estamos viendo nosotros, que yo estoy admirada, pero para que se vayan... Vamos a ver, este año, pues, me he decantado por los tejidos brillantes. Entonces, bueno, hay linos, está claro, porque a mí el lino para el verano me gusta mucho, pero siempre con un toque en dorado. O sea, digamos que el color de la colección es el oro. Entonces, pues, para el día, tanto para todos, siempre el lino, o el vaquero también, incluso. Y después, lo que es ya tarde, noche y tal, ya son rasos, sedas, y siempre con mucho cachemir y muy estampado. Flores y cachemires. O sea, nos olvidamos de la raya, del cuadro, no. O sea, como muy barroco todo, como muy marbella. La verdad es que he visto cosas muy bonitas. Aquí, por ejemplo, muéstranos algo de tu colección, porque esto, bueno, para que nos hagamos idea, vamos a definir... Una camisa de lino, del cuello mau, con un encaje de bolillos hecho a mano, que ya por sí es una pieza de arte. Bueno, pues lo que tiene la camisa de lino es que tiene flores bordadas en seda. Como si fuese, para la gente que está en la radio, como un montón de manila, pero en lino. Es divino, ¿eh? Sí, 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 estas quedan muy bonitas. Sí, sí, queda muy elegante. Nada, nada. Sí, además, para la gente que está un poco más gordita, que siempre dice, ah, no, es que el semitransparente, al tener tanto estampado, pues disimula mucho. Y, bueno, que puede sentar bien a cualquier persona. Después, también, en complementos, este año meto la corbata. Corbata para cinturones, corbata para tirantes, corbata para sombreros. O sea, la corbata, menos en el cuello, se puede llevar en todos lados. Es que a mí la corbata en el cuello me da calor. Entonces... Sí, porque su colección está desenfadada, pero mira, hay que... Sí, 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 claro, es que hay que... A ver, es desenfadada, pero siempre le das un toque clásico, ¿vale? O sea, hay que jugar un poquito con lo más clásico, llevarlo a lo más modernito, ¿no? Entonces, yo creo que una corbata atada en un Panamá puede quedar muy bonita. Queda diferente y, al mismo tiempo, tampoco vas hecho un circo. O sea, que hay que tener un poquito de cuidadito. De Marbella. Sí, sí. ¿Y esta chaqueta? Esta es una sahariana que, también, con muchísimas telas, hago passwords con diferentes telas, con diferentes tejidos y, como veis, el cachemir sigue jugando un papel muy importante, ¿no? Quizá es que todo lleva cachemires este año. Me decanté mucho porque me parecen unas telas muy bonitas y que no pasa de moda. Y el bolsillo con un encaje aquí. Claro, los encajes de bolillos este año los he teñido con polvo de oro, que es un proceso un poco difícil, pero bueno, merece la pena. Porque no queda el oro de disfraz, como digo yo, no queda como un oro más mate y realza, ¿no? Realza. Y, bueno, esto es... Este chiquete me recuerda mucho también a la época barroca. Claro, es que no, no. A ver, yo, minimalista, no soy. Eso ya lo sabéis todos. O sea, a mí me gusta... Claro, a lo mejor ahora en las pruebas se ve como el modelo en el desfile va muy cargado, con el pantalón, la camisa. Pero luego también todo esto es para que cada pieza, por separado, tenga una importancia. Es decir, tú puedes llevar la camisa con un pantalón vaquero, las bermudas con una camiseta más lisa, ¿sabes? Luego pues se combina, claro. Sí, claro, sí, porque la gente a lo mejor lo ve, pues mucha gente que no entiende lo ve y le dice, es que está muy cargado. Vale, está muy cargado porque también es un poco el rollo del desfile y tal. Pero luego, pues eso todo se minimiza a la hora de cuando tú ya en tu casa te lo combinas. Y así tienes más ropa porque la combinas con otro pantalón largo o con una camisa corta. Bueno, que tiene mucho juego, además la ropa tiene mucho juego. Lo que no tendría juego es una cosa lisa, pero eso tiene muchas combinaciones. Sí, ¿no? Y que liso, pues mira, hay en el mercado un montón de prendas muy bien de precio. Y ya está, y tienes tu toque, es como la casa, ¿no? Claro. Y nos gusta poner una casa moderna con una mesita del siglo XVI, por ejemplo. Claro, claro, claro. Entonces, sí, sería todo como acentos, ¿no? Entonces tú vas cogiendo pues una pieza, la vas acentuando con otra y bueno, y es cuando creas tu look, tu look especial. Me ha hecho mucha gracia también el pantalón, que tienes aquí un pantalón. Vamos a mostrarlo, si me permites. Sí, claro. Me permites aquí para mostrarlo a cámara, que es divertidísimo. Se llama algodón frío, es una tela que lo bueno que tiene, que es fría siempre. Y bueno, los tirantes están hechos de corbata también. Sí, los tirantes están hechos de corbata, sí. ¿López? Sí. Ya, yo, a ver, hay más diseñadores que lo han hecho, ¿eh? Pero es que me parece súper chulo, esto con una camisa y tal y cual, incluso una americana, pues unos tirantes de corbata y el pantalón estampado. Los pantalones este verano, yo abogo mucho por el estampado, para hombre, para mujer, para niño. Ya estamos aburridos de tener los pantalones lisos, en crudo, en beige, en… no, ya este año… Pero hemos pensado, la ropa de hombre que aburrida es, que siempre es lo mismo, ya no. Este va a abrir ya, se ha dedicado también a poner la moda en el hombre y con todo lo que son su complemento y flores. Y después los bolsos, pues también he hecho bolsos de viaje. A ver, de todo. Este año me he decantado y, bueno, pues todo con mucho eso, con un poquito de looks, que sea diferente. Bueno, cuéntame, ¿qué estás preparando? ¿Dónde vas a ir en tu colección? Sí, vale. Yo ahora, este año, como la Semana Santa que hay muy pronto, primero hago el internacional. Y que es en Galicia, ¿no? Que viene gente de toda Europa, bueno, y del mundo, porque viene gente de Brasil, de Nueva York. Y la presento allí. Allí se lo presento ocho modelos, cuatro niños y cuatro de caballero, porque señora no me ha dado tiempo, sinceramente. Y luego ya aquí, el 8 de abril, hago el desfile de todos los años. ¿O sea que lo venimos ya pronto? Sí, ya queda nada. Es que no tengo ni tiempo. Y bueno, con muchas ganas de que vengáis, intentaré como 20 modelos, 25 modelos, a ver si me da tiempo. Y ahí vais a ver un poco ya más variedad. Vais a ver ropa de señora, que he hecho en tejidos vaqueros, abrigos, capas, un poquito de todo. Va a ser como más abierto, ¿no? O sea, para más público. Quizá en las fotos siempre sacas lo más llamativo, lo más impactante. Luego lo que es ya a la hora de la colección, ya siempre sacas alguna pieza más tranquila. El traje de novia, nunca es de novia, siempre es de noche. Pues también sacaré algún... Tengo una idea, todavía no he empezado. Tengo una idea pues para hacer un vestido un poquito especial. O sea, no sé. Tengo la... Es que lo tengo todo en la cabeza. Bueno, ya ahí nos lo irá adelantando cuando vaya llegando la fecha. De momento nos quedamos con esta ropa tan bonita, divertida y que bueno, que queda, ya lo hemos visto, fenomenal. Esto yo creo que a todo el mundo le tiene que quedar divino. Pues muchas gracias, Esteban, por recibirnos aquí hoy a más en exclusiva en la tele, para la televisión y para la radio. Y estamos encantados. Tú sabes que a vosotros siempre los primeros. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros también. Gracias, ¿eh? Gracias. Hablamos con Mr. Toledo, que nos hablaba Esteban, el diseñador, y ha elegido, bueno, pues ya veis, un modelazo que lo vemos aquí, semi vestido, pero bueno, para que veáis que es real, ¿no? Que no que antes parecía, cuando se estaban fotografiando, que era como de porcelana, ¿no? Pero realmente, ¿cuándo fuiste ese elegido, Mr. Toledo? Pues fui en las elecciones del 2015, en el mes de julio. Y ahora actualmente vives aquí, me imagino que eso te ha, no sé, ha sido importante para ti en tu vida también, en tu carrera profesional. Sí, la verdad es que sí. Al principio empezó todo como un poquito como hobby. Y la verdad es que cada vez van saliendo más cositas, gracias a Esteban también, que cuenta conmigo cada vez que puede. Y la verdad es que muy bien, todo. Bueno, ¿cómo es llevar la ropa del diseñador, de Esteban? ¿Cómo se siente uno? ¿Es ligera? ¿Cómo te sientes llevando esta ropa? Pues mira, a mí me gusta porque, aparte de ser cómoda, es divertida. A ver, es muy divertida, los tejidos son muy cómodos y la verdad es que es eso, divertida. A mí me gusta mucho el juego que hace con las telas, los colores, a mí me gusta mucho. Realmente a ti te sienta todo bien, vamos, no creo yo que haya nada que te sienta mal, ¿no? Pero recordad, fíjate, tú llegaste a conocer a Jaime de Mora, lo llegaste a conocer, lo he escuchado hablar de Jaime de Mora, porque nos hablaba Esteban de una representación también inspirada en este personaje, que fue un personaje aquí en Marbella, ¿no? Y, de hecho, hay una estatua y todo dedicada a él, ¿no? Sí, me suena haber escuchado algo, pero la verdad es que no sé mucho. Yo llevo poquito tiempo aquí, llevo un par de años en Marbella. Fíjate que más forma parte de la historia al recordar también, bueno, a este personaje de Marbella. Bueno, pues de verdad, enhorabuena. Bueno, no me has dicho tu nombre, ¿es? Jonathan. ¿Jonathan, qué más? Jonathan Bravo. Vale, para ponerte ahí que te vea todo el mundo. Bueno, enhorabuena y creo que todavía te queda, ¿no? Sesión de foto. Esto es duro también, ¿no? Un modelo, ¿no? Tener que estar tantas horas, pues, vistiéndote, vistiéndote y tal. ¿Cómo lo llevas esto? A mí me gusta, entonces. Sana con gusto no pica. ¿Cuáles son tus aspiraciones de futuro? Pues, a ver, ante todo quiero tener mi trabajo serio, estable, y luego ya esto, el tema de la moda, tomarlo como un poquito hobby. Si sale algo más serio en el mundo de la moda, pues mira, bienvenido sea. Pero, ante todo, algo más estable. Ojalá que triunfes también con tus proyectos y enhorabuena por desfilar la ropa de Esteban Freire. Muchas gracias.